Y tres soldados murieron en Antioquia víctimas de un rayo. La cuarta brigada informó que el accidente se presentó en la zona rural del municipio de San Francisco en medio de una tormenta eléctrica. En el hecho, perdieron la vida los soldados Brian Mosquera Vallejo, Giovanni Giraldo Quintero y John Alzate Arias. Los uniformados se encontraban en la región cumpliendo labores de vigilancia y protección a la población civil.